nómada de las matemáticas, empezó su licenciatura en la UNAM en la Facultad de Ciencias, después hizo su maestría en la UNAM y luego estudió en la Universidad de Agen, bueno, otra maestría y el doctorado. Posteriormente, al terminar en Francia, estuvo como investigador postdoctoral en la Universidad de Helsinki y actualmente está en la Universidad de Munchen. Las áreas de interés de José Andrés son la topología de dimensión baja, la geometría hiperbólica y la teoría geométrica de grupos. El día de hoy nos va a hablar de ciertas funciones en el intervalo y pues dame un aplauso virtual y por favor comienza. Gracias por aceptar la participación. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, esta plática va un poco a colación de la anterior, entonces que dio, que muy bien dio esta Alexandra Shibchenko, en donde ya introdujo las transformaciones de intercambio de intervalos y bueno, yo lo único que voy a hacer es este, pues dar los detalles de una afirmación que hizo, que es este, que se debe a Masuri Beach, que es que casi toda transformación de intercambio de intervalos es únicamente ergódica. Entonces, bueno, para los expertos tal vez se aburran un poco, pues están abiertas las preguntas a todo momento y bueno, si en algunos términos, como yo no vengo del área de sistemas dinámicos, pues también pueden corregirme y decirme, no, no por ahí, no sé si les ocurre una idea más fácil de cómo ver las cosas. Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría darles una, desde mi punto de vista de geometría y topologo, una motivación de esta unicidad ergódica. Entonces vamos empezando con eso y la voy a motivar un poco mezclando sistemas dinámicos y geometría. Entonces, imagínense que tenemos una superficie, si quieren, con una métrica de curvatura constante negativa, es hiperbólica y uno tiene el tangente unitario y pues tiene ahí asociado el flujo geodésico. Este, entonces, lo que voy a conocer como laminación minimal, geodésica minimal, es este, pues en realidad tengo una proyección canónica y, bueno, este flujo está aquí, voy a denotar como phi de cada vector. Este, está definido este flujo y, pues, una laminación va a ser la proyección de una unión de órbitas. Este, tal que la proyección, esta sea cerrada y sea una unión de geodésica simples abajo y disjuntas. Y el hecho de que sea minimal es que cada una de las componentes es densa en él, ¿no? Cada componente es densa o es densa en él. Entonces, este, pues para darse una idea de cómo se ve esto, pues aquí tengo un dibujito en la parte de arriba, en la parte superior que fue sacado del libro de, bueno, un artículo de Francis Bonahón y, y, pues, uno se daría cuenta que construir los estos, pues, desde el punto de vista como geómetra, pues no parece tan intuitivo, ¿no? Entonces, una pregunta que se planteó en un seminario de lectura aquí, pues, de hecho, la primera clase fue cómo construir una laminación geodésica mínima. Entonces, eso es, ¿no? Eso, ¿no? Porque la idea era, pues, trabajar con objetos así, un poco concreto y, 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 y tratar de generar esta teoría. Y, pues, al toparnos con esta pregunta de cómo construir en una superficie al menos de género 2, como un Vitor o, no sé, un N-Toro, este, pues, esta pregunta, pues, permite hacer un viaje de, de las laminaciones medibles en una correspondencia con, debido a Levit, a las foliaciones medibles en superficies. Y estas, a su vez, pueden ser usando superficies de traslación, están asociadas justamente a este tema de transformaciones de intercambio de intervalos con una medida invariante. ¿No? Y esta, pues, es básicamente haciendo la, la correspondencia, es haciendo una suspensión. Sí. Y, bueno, aquí se ve en el, en el dibujo de acá, en la, en la imagen de medio, cómo está, pues, ahí el intervalo y, este, para obtenerla o inducir la foliación, lo que uno va a hacer, va a ser, este, suspender la correspondencia que tiene del intervalo de, del dominio al intervalo, del, del codominio, tiene y tiene, pues, estos dibujos y esta es una forma de construir. Lo único que hay que pedir es que justamente esta, este, la transformación de intercambio de intervalos sea minimal y uno, pues, obtendrá, así, una foliación que es, este, minimal o una laminación minimal. Ok, pues, eso es la historia, pero, pues, la pregunta es, este, si en realidad hará una laminación uno puede, como uno tiene una medida ahí, uno puede olvidarse de la medida. Y esa fue una pregunta de Chapo Forsto. ¿No? Que si casi toda, toda laminación minimal, medible, está determinada, este, salvo producto escalar, ¿no? ¿No? por, por la topología de la laminación. O la topología de la foliación. de la laminación. O sea, que en realidad uno puede tomarse, en este, uno tiene una recta de medidas, ¿no? Que si casi siempre ese es el hecho de que uno tiene una recta de medidas, uno, básicamente, es tomar la probabilidad. y pues esto es cierto y la prueba usa este resultado de que casi toda transformación de intercambio de intervalos es únicamente ergodica. Pues esa fue como la motivación así, topológica. Y pues vamos a recordar un poco lo que nos contó, este, Alexandra la vez pasada, pero un poquito con dibujitos. Este, pues está la inducción de Rousy, ¿no? Que es como nuestro algoritmo de Euclides. Para estas, sí, sí, sí. Oye, Andrés, ¿puedo dar un comentario? Sí, sí, claro. Este, bueno, o sea, para los, los, los alumnos que los, digamos, los alumnos de acá están más que nada acostumbrados como sistemas dinámicos de tiempo discreto. Entonces aquí, entonces aquí hay una, o sea, que les quería comentar que aquí hay una, o sea, si hay una relación, este, cuando Andrés habla del flujo, está pensando como en sistemas dinámicos de tiempo continuo, pero, cuando habla del intercambio de intervalos sí es en tiempo discreto, pero como que de alguna forma es como una codificación del tiempo. Entonces, solo para que lo tengan en mente. Sí, exacto, yendo un poquito al fondo de cómo es que pasa esa discretización, es que pues está justamente en el término que estoy usando, ¿no? Medible significa este, en los arcos transversos a la foliación, o sea, ahí voy a tener una medida en el espacio de los arcos transversos. Entonces, arcos que sean homotópicos y que sigan la foliación, entonces estos van a tener la misma medida aunque estén deformados por cómo va el flujo y va a satisfacer la propiedad de aditividad si yo tengo unión de arcos que son transversos a mis hojas, pues estos van a ser la suma de la medida de cada uno y pues esta, justamente esta biyección que está ahí es escoger sabiamente un intervalo en la foliación. Entonces, la función de primer retorno es justamente esa discretización que uno nada más se fija en un intervalo que es transverso y ve cómo la foliación actúa y la discretización es eso, la función de primer retorno al mismo intervalo que uno con eso. ¿Qué esto pasa? Porque pues es minimal la acción. O bueno, eso vamos a pedir ahorita. ¿Sí? ¿Está un poquito más clarificado eso? Bueno. Entonces, pues a mí a mí a mí esta transformación de intercambio de intervalos la voy a denotar así, que finalmente tengo un alfabeto y después cambio las letras, ¿no? Hago una permutación de las letras y después pues también voy a permutar los los intervalos, ¿no? Esto ya todo lo explico. y esta es la longitud de cada uno de los intervalos L1, lambda 1 hasta lambda n donde este son valores reales positivos en ese espacio, en ese cono vectorial. Entonces, ¿cómo era esta inducción de Ruzzi? Que el objetivo es como tratar de codificar desde la dinámica que está pasando en el intervalo haciendo un proceso inductivo. Entonces, supongamos que para ejemplificar que tenemos la siguiente partición de intervalos a ver si me salgo los segundos así, ¿no? Supongamos que tenemos la primera partición este es A B C y D y después lo que voy a hacer y estos ¿cómo van? La transformación como está dada pues este D va para acá después C después aquí otra vez B y después A ahí está mi transformación ¿no? Y lo que lo que explicaba la otra vez está Alexandra es que si ganaba o perdía ¿no? Y aquí para no confundirme con ganar y perder esto le voy a decir que es de tipo cero si el intervalo del dominio el último intervalo del dominio es más grande que el último intervalo de la imagen entonces ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a hacer el intervalo más chico y voy a definir otra transformación de intercambio de intervalos entonces voy a mochar por ejemplo la A que está al final de la imagen y lo que me queda es algo así y después ahí le mocho tengo A B C D y después pues si se fijan este a ver ando mochando eso lo que quedó por acá aquí está B aquí está C y después pues como ya moché esa parte nada más es lo que bajo la función de primer retorno pues nada más es que este cachito va aquí pero pues el A ¿dónde va? y eso voy a utilizar el cuadrado de la de la aplicación F entonces el cuadrado me dice que A pues va a regresar a donde estaba en el dominio y en el dominio voy a seguir la receta entonces si se fijan bajo un movimiento de tipo cero lo único que pasó es que los símbolos del dominio quedaron igual bueno los tamaños si se modificaron quedaron igual pero los del codominio hubo una este un movimiento después de la preimagen del D un movimiento cíclico o sea solo se movieron un lugar y el lugar que queda ahí vacío va a ser puesto con 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 el triangulito entonces básicamente ese movimiento que hubo y uno pues uno dice bueno ya me diste la transformación ¿no? la nueva permutación pero pues uno también puede obtener muy fácilmente es una matriz elemental que es lo que le pasó a las longitudes y en este caso las longitudes este para bueno dar esta matriz pues necesito fijar este los índices pero fijándolos en el orden lexicográfico bueno en el orden que conocemos comúnmente de las letras esta es la matriz que me queda entonces si se fijan siempre te va a quedar una matriz que es uno en la diagonal y este las últimas entradas pues este te van a dar justamente las coordenadas para el uno extra que está afuera de la diagonal y son básicamente estos entonces para también este dar la idea de qué es lo que pasa cuando hay un movimiento de este tipo uno entonces vamos a hacer estos dibujos después B después este y después D ahora voy a creer que en el dominio el último intervalo del dominio sea el chiquito ¿no? pero si se fijan pues es la misma transformación tal vez los tamaños están ahí deformados pero pues la transformación de arriba y abajo es la misma ¿no? antes de aplicar la inducción de Rusia o sea las letras están en el mismo orden ¿no? pero lo que pasa aquí es como en el el último intervalo del dominio es más chico entonces este pues ahora lo de abajo queda fijo así este C después este B y este pues ya le moché ¿no? este triángulo A le moché justamente el tamaño de D arriba y ahí lo que no queda es justamente el mismo fenómeno que voy a tener un desplazamiento este aquí cabe C aquí está B y y luego pues yo sé a donde es la perimagen de A ¿no? la perimagen de A es este cacho pero pues ahí me queda un hueco y ese hueco lo voy a llenar justamente con la parte que corte con D entonces sigue lo mismo ¿no? uno fija lo de abajo los los símbolos que tiene en el en la imagen uno mueve un lugar este cíclicamente los demás y agrega este la letra este del último intervalo justamente en el hoyo que deja en el hueco que deja y esa es la idea y la transformación aquí cómo es que se comportan la longitud de los intervalos pues es otra vez uno la deona pero de hecho es la transpuesta ¿no? bueno ahí es todo lo demás son ceros ¿ok? entonces aquí tenemos una matriz elemental y esta es la transformación entonces pues vamos a así como las expansiones en fracciones continuas pues aquí tenemos análogamente una expansión de del vector longitud que está dado por estas matrices que recursivamente están definidos así ¿no? que yo aplico mi transformación de luz y tengo una una transformación y pues el aplicar este método me va a dar otra transformación con una permutación distinta y también este un vector de de longitud este distinto pero pues gracias a la matriz ya sé a dónde va a caer ¿no? entonces se puede entender esta como la matriz de RN a sí misma ¿no? y esa es básicamente la historia de entonces si se fijan pues para hacerles un poco cómo van viajando las transformaciones ese también es un problema muy bonito porque miren aquí está la gráfica para cuatro símbolos cómo es que al aplicar y ahí el uno y el cero cómo es que al aplicar cada una de esas la 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 inducción de rusi uno va viajando ¿no? en toda esta gráfica y pues como tiene una cantidad finita de símbolos pues estas gráficas son símbolos y también algo interesante es que a partir de cuatro estas gráficas son disconexas ¿no? o sea son finitas y en las otras son este disconexas y bueno ahora vamos a hablar ya que hice un recordatorio con dibujitos este hablar de las propiedades dinámicas que voy a usar este primero pues hay ahí no voy a describir muy bien pero este una o tiene tiene la propiedad de Keyne una transformación de intercambio de intervalos tiene la condición de Keyne o satisface la condición de Keyne que es básicamente que iterando los puntos de la frontera de la izquierda nunca vuelve a caer en uno en un punto frontera de un intervalo anterior o sea es muy clara eso implica que es mínima o sea que la órbita de todo punto es densa donde f y la permutación y lambda son la misma cosa no nada más es una anotación ahí que tengo y algo muy bonito es que justamente la condición de Keyne es lo suficiente para que todo este este inducción de Rusia esté bien definido porque pues uno aquí pues dice como trampa al principio porque estoy suponiendo ya de hecho que los intervalos finales son de distinta longitud y eso en general pues no es cierto pero casi para casi toda transformación de intervalos sí es cierto que eso se satisface entonces uno le gusta una pregunta pues si eso se satisface siempre que aplique esta inducción de Rusia y justamente la condición de Keyne es la condición que nos permite que la inducción de Rusia la existencia de una expansión ¿no? a ver es esta otra afirmación que dice que el aplicar esto n veces que nos va a dar una permutación que no es el producto es Pial n solo permutación nos va a dar un vector lambda n está bien definido o está definido es que no este para toda n si solo si esto satisface la condición de Keyne la condición de Keyne este bueno y ahora este ya que estamos ahí pues les voy a contar la estrategia de la prueba de Mazurivici que de hecho no conozco la prueba original que ellos dan en el concurso de lectura la que vimos es una que está en el texto de Marcelo Viana que está aquí aquí está el título sí ahí está este este ¿cómo se llama el texto? por si quieren buscarlo esa es una parte y la otra es un artículo de Kirk de Kirk Hoff que Steve Kirk Hoff que que prueba otra parte de la prueba que les voy a contar entonces la estrategia de la demostración de la unicidad erbódica entonces de lleno pues voy a como es para casi todo pues vamos a suponer que 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 esto es la condición de que se satisface ¿no? hace este la condición de que entonces son dos pasos el primero va a ser que el espacio de medidas invariantes positivas este es es isomorfo en realidad intersecta las imágenes de la expansión de de él esta es la primera observación que vamos a ver y la segunda es pues es donde está otra vez la afirmación de que casi toda este para casi toda este transformación de intercambio en realidad esto es una semirrecta y ya pues acabamos ¿no? estos son esos dos puntos y vámonos ya de lleno a a contarles de 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 la primera parte ¿no? espacio de medidas invariantes como yo lo puedo realizar este como una intersección de cosas anidarias entonces pues para ello a ver pues uno tiene una definición muy natural de una transformación a RM de de las medidas invariantes de una transformación este de intercambio de intervalos fija que es básicamente pues si me das la medida pues yo lo voy a enviar al vector de medidas o sea voy a medir cada uno de los intervalos con la medida que me diste ¿no? esa básicamente es la transformación y de hecho hasta no solo me estás regalando el vector sino también si le pego la misma permutación que tenías originalmente en tu transformación de intercambio de intervalos pues ya también ganaste una nueva transformación de intercambio de intervalos si le pegas la misma permutación entonces a ver la observación es que esto pues es lineal pues no es muy difícil y después la condición de inyectividad pues para esta condición de inyectividad si se necesita minimalidad pero como supusimos la condición de que este es minimal uno si va a necesitar para la inyectividad esa y que bueno está bien definida en este caso definida y este como nos interesa saber qué forma tiene la imagen una de las afirmaciones principal va a ser justamente que la imagen este es la intersección de las imágenes de las matrices no entonces este pues observaciones es que uno como les dije puede este aplicar la transformación de Rousy y uno se preguntaría bueno eso que tanto cambia el espacio de medida si tengo las medidas invariantes con una transformación y luego le le aplico este pues restrinco la medida ¿no? como hace Rousy es nada más cortar pues restrinjo la medida que tenía acá la mando la medida restringida al intervalo nuevo donde el intervalo nuevo es este el dominio de haber aplicado Rousy ¿sí? sí así puedo obtener una una especie y pues resulta que estos son isomorfos ¿no? esa es una de las observaciones que unos que estos dos espacios uno tiene una medida de un lado pues uno va a tener una medida invariante del otro y es correspondiente y es inyectiva y es proyectiva esto entonces ya después de que uno tiene esto pues uno el primer paso es que la imagen sí está contenida aquí ¿no? la imagen de esta transformación está contenida en la intersección pero eso pues no es muy difícil de ver porque la imagen de la de 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 la secuencia de la expansión que uno tiene este varía por la expansión que uno tiene al aplicar Rousy si solo sea uno aplicar la matriz correspondiente fíjeme bueno un poco es que la imagen de aquí con respecto a la primera permutación es en realidad solo aplicar Rousy pero ya este es con la nueva transformación que uno ganó con Rousy entonces básicamente eso y el hecho de que uno está contenido siempre dentro del otro y después pues ahora él me oye bien este sí que no que a cada elemento que esté en la intersección pues puedo tomar una medida cómo construir esa medida entonces si me tomo cualquier vector de longitudes lo que va a pasar lo primero es que va a heredar la propiedad de Kane entonces tiene la condición de Kane ¿no? y y esto es básicamente pues porque estoy tengo simplejos que se van intersectando aniladamente entonces es un convexo entonces puedo tomar un un camino que me dé mi nueva métrica la que ya me habían dado a lambda y lambda borro y este camino hace que herede el hecho que que Rossi está bien definido pero ya habíamos dicho que el proceso de introducción de Rossi está bien definido si solo si se satisface la condición de que y después este uno puede definir una transformación de intervalos como les dije pues nada más le pega uno este al vector ahora si cualquiera que uno agarró pues la permutación se la pegó y ya y ahí tengo mi transformación pero lo interesante es que estos son topológicamente conjugados ¿no? con la que tú empezaste y esta este vector este pues cualquiera que tomaste estos son topológicamente conjugados y más aún el que te certifica la conjugación va a mandar los intervalos a los mismos índices y ya pues la última parte es ver que es una observación que si yo tengo una transformación de intercambio de intervalos entonces esta es topológicamente conjugada a F y eso implica que hay una medida que eso implica que hay una medida en el original tal que G se obtiene definiendo esta medida donde ¿quién es este? bueno no lo expliqué pero este F de mu es la conjugación de básicamente de F donde mu donde este donde FI de mu ¿cómo está definido? pues a cada punto yo le voy a asociar la medida de 0 a ese punto esa básicamente la transformación entonces va del intervalo original al intervalo ya con mi nueva medida entonces si vemos el caminito este pues primero tenemos que debe estar en el conjunto que queremos que es la intersección anodada de estos conos y después si me tomo cualquier elemento en esta intersección anodada pues el punto B me dice que satisface mi condición de K y el hecho que satisfaga la condición de 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 este lo que ah no lo puedo definir este una transformación que es solo pegarle la permutación anterior que tenía y esta nueva transformación va a ser topológicamente conjugada al original pero el hecho de ser topológicamente conjugada dice ah bueno si es topológicamente conjugada hay una medida de tu variante de tu transformación original tal que en realidad la que me estás dando yo ya la conocía entonces así es como este encuentro la transformación de intercambios tales que la medida va a dar a ese a ese vector lambda no sé ahorita hay preguntas bueno si no pues esas básicamente las ideas para probar el primer isomorfismo y la siguiente parte el chiste es este que estas transformaciones en expansión transformaciones lineales en expansión de lambda pues empezar a proyectivizarlas y ver este ver que en realidad no solo estén anidadas que uno uno obtiene porque uno está multiplicando con una matriz con entradas este no negativas entonces eso sabemos que están anidadas pero puede pasar que al interceptar estos objetos estos simplejos pues se lleguen a pegar a una de las caras que se estén pegando ahí y todo el tiempo se quedaron pegados entonces al final te queda algo de dimensión una de las caras y ya no te queda dimensión uno como es lo que querías entonces para eso primero este pues la idea es proyectivizar a estas transformaciones que es básicamente voy a tomar la esfera con la norma L1 entonces vamos Rn tal que es igual a uno estos definen una transformación de sí mismo el en sí mismo es un simplejo y pues algo que podemos detallar es que los vértices de este simplejo son las columnas de la matriz de la expansión son la misma cosa este pues la mala noticia pues que aquí bueno pues a uno le gustaría como algo del tipo este punto fijo de Vanag ¿no? que estas matrices pues tendrán un coeficiente de contracción y pues que aplasten y ya te quede la recta ¿no? ese sería el más bonito este camino pues el hecho es que pues en realidad no hay una cota en la distorsión ¿no? esa es como la mala noticia que no hay cota en el coeficiente de distorsión este pero 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 lo que sí es que puede encontrar un paso existe un paso de esta expansión ese es el argumento fundamental de la expansión de mi vector tal que este tiene todas sus entradas positivas positivas y ahí si todas las entradas son positivas pues este pues uno puede probar que esta distorsión en realidad es contracción pero o sea cuidado ¿no? porque en este momento estoy diciendo que nada más hay un momento en la expansión en que va a pasar este fenómeno un momento es igual a contracción entonces entonces ahí sí puedo garantizar que mi simplejo en realidad está este aumentando de diámetro este proyectilizado no sé cómo quiero entonces pues el chiste ya del juego pues ah bueno si quieres probar para casi todo entonces debes de probar que la contracción va a regresar regresa este dentro de un momento fijo una infinidad de veces ese es ¿no? y ya si uno tiene eso si uno tiene esta propiedad que es este que de hecho uno tiene yo creo que las pruebas originales uno tenía esto por la normalidad del shift ¿no? porque uno tiene un shift definido de este simplejo veces las permutaciones pues las permutaciones es algo finito entonces uno en realidad está probando que este shift es este inducido por la inducción de Ruzzi es este es este ergódico es únicamente ergódico pero no voy a usar eso o sea ir las pruebas pues hacen eso ¿no? usan ese hecho pero yo pues voy a seguir analizando como las matrices se lo multiplican entonces la primera observación es que las columnas del paso m más uno son las mismas que la que estas excepto como les dije hay un uno fuera de la diagonal ¿no? excepto este la k-ésima se suma a la l-ésima eso es la modificación o sea todas las columnas son distintas pero hay una k-ésima que se suma a la l-ésima eso es lo diferente que tiene y a ver entonces bueno pues en realidad acotar este coeficiente de contracción en el proyectilizado es en realidad lo que estoy pidiendo es acotar el jacobiano ¿no? entonces el jacobiano del proyectilizado en mi transformación lineal de la digamos proyección lineal PL está estimado por la norma L1 de de la evaluación de la matriz en ese punto a la menos n entonces la observación fundamental es que en realidad uno tiene lo que si uno quiere acotar el jacobiano o acotar la distorsión más precisamente uno solo necesita acotar la razón entre las columnas entre la norma de las columnas basta que uno haga eso para para este tener una cota para el jacobiano entonces eso más o menos lo voy a poner aquí la columna la voy a denotar así teta y entre este j teta si esta está acotada si las razones están acotadas para todo y j para todas las columnas de mi matriz entonces el jacobiano en el punto x entre el jacobiano en el punto y también va a estar acotado por la potencia enésimo donde está en ese número de intervalos eso nunca eso no cambia pero también lo puedo leer y es más bonita esta lectura que como la medida de mi simplejo original comparado con la medida de cómo lo modifico al aplicar la matriz eso es lo que le pasa a ese factor de listos entonces uno no necesita ver este pues cuantas veces le estoy sumando un vector a otro a lo largo de mi expansión eso en realidad no importa lo que debo de estarme fijando es cómo están cambiando las proporciones entre las entre las columnas de mi matriz que eso esté acotado y pues es claro que si tengo una columna más grande que otra y cuando hago esta suma se suma a la columna L entonces la proporción de esas dos columnas está acotado por dos y bueno para un poco fijar las ideas y en el caso más sencillo pues N igual a dos entonces estas transformaciones uno las conoce si tengo dos intervalos tiene uno este elemento parabólico y este otro entonces si uno se queda multiplicando este alfa N veces pues uno va a tener esta matriz ¿no? y la proporción ahí está acotada por N pero basta con que hay un beta en su expansión o sea que esto lo multiplique con beta para que cuando hago esto que me queda N más 1 para que ya la proporción la proporción de los esté acotado por dos entonces es básicamente el problema se vuelve a medir que uno no se quede estancando haciéndole ganar que tiene mayor tamaño ¿sí? bueno entonces este pues los pasos para ver que este fenómeno en realidad pasa que siempre se aumentan los de grande tamaño a los de pequeño tamaño bueno una de las afirmaciones es que 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 una columna será sumada a otra antes de incrementar este N veces su tamaño con con una probabilidad física fija ¿no? a ver anoto esa frase una columna la probabilidad de que una columna aumente cada vez su tamaño antes de sumarse a otra otra columna otra columna pues esto está acotado y de tamaño que K ¿no? así que aumente cada vez su tamaño esto en realidad solo va a depender de N K y además esto este para acá suficientemente grande esto va a ser más chico que que uno para acá suficientemente de grande entonces nos dice que se quede estancado un vector aumentando a sí mismo pues va a ser cada vez menos y menos probable ¿no? y pues la mala noticia es que pues no es lo único que hay que ver que hay que ver eso ¿no? sino puede pasar que bueno no se no se quede estancado pero puede ver que hay un conjunto de columnas aisladas que no interactúan con las otras ¿no? toma nuestra mala noticia la mala noticia es que puede haber conjunto de columnas aisladas o sea por ejemplo que no es nuestro caso porque estoy suponiendo irreducible es este cuando este es este reducible que se puede escribir como dos transformaciones de intercambio de intervalos este este disjuntas aquí si hay una familia que no interactúa con las otras columnas dice que hay entonces lo lo este la afirmación es que justamente esta condición de irreducibilidad permite que todos interactúen con todos ¿no? y eso es porque cada vez que empieza bueno con la condición de que empiece y termina en la misma permutación este todos interactúan todas las columnas interactúan no a ver y este bueno el otro hecho es que si uno este además tiene una familia este que es irreducible y además una familia que está bien distribuida y me refiero a bien distribuida que sus las razones entre sus normas está cotada entonces este siempre este con una probabilidad muy alta el tamaño de la más grande de esas columnas el caumén de cabeza su tamaño este antes de sumarse a otra columna que no estaba dentro de la familia de las que estaban bien distribuidas esto su probabilidad también es inversamente proporcional al tamaño que creció esta columna entonces uno tiene que si P es irreducible y tiene una colección de columnas que están distribuidas se distribuidas entonces esta probabilidad de que las columnas sean sumadas a una columna externa antes y que la más grande de ellas aumente cada vez su tamaño esto también es algo que solo va a depender de la K del tamaño y el número de intervalos de esta forma o menor que esto y bueno aquí ya casi tenemos todo porque lo único que hay garantizar es que uno tiene el control de estos saltos o sea a que me refiero con saltos o saltos es cuando una columna incrementa incrementa cada vez su tamaño entonces que uno puede controlar el número de saltos y creo que la observación es que uno puede uno tiene una cantidad de números fijos de saltos si estén para los las columnas que interactúan tales que sabes que si después de tantos saltos que tuvo el vector a fuerzas este pasan de dos dos opas no este las J columnas estas eran que tenían que tienen nombre tiene norma K o hay columnas aisladas pero no puede haber columnas aisladas por el hecho de que es irreducible ¿no? entonces bueno un poco para 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 terminar lo que nos dice es que en cada etapa de la expansión tal vez eso se lo anoto cada etapa de la expansión de lambda las columnas que estén distribuidas estas están bien distribuidas o se distribuidas con probabilidad pues el producto de estas este que llamamos de la probabilidad de que de cada uno de los este de las columnas este aumentar tamaño K ese es su tamaño comproba esta y antes de sumarse antes que la columna grande aumente K a veces ¿no? está grande aumente K la N de ese su tamaño y lo importante creo que hay que rescatar es que la probabilidad de esta solo depende de K de K y N entonces lo que básicamente es que nos dice cada vez que me encuentro un bloque en mi expansión este bloque se va a repetir en profundidad debes que el argumento un poco del área es que uno tenía el simplejo y el hecho de que uno se quede siempre mismo creciendo en una misma dirección pues esa la medida está siendo más chica más chica más chica y al final va a quedar que la medida de los de los vectores que se quedan estencados es algo de medida cero y por lo tanto este un bloque o cualquiera de los bloques de hecho de la secuencia de símbolos que pasa en la expansión este al ser irreducible es normal pasa una infinidad de veces y ya pues eso nos permite ya este factor de contracción tenerlo este muchas veces en nuestra expansión y luego lograr contraer el simple o algo de dimensión ¿no? bueno creo que eso sería todo no sé si hay más gracias gracias Andrés sí sí adelante nada más iba como agradecer a Andrés y dar pie a preguntas si había perdón ya me metí gracias por la plática en entonces en cuatro símbolos siempre hay si entendí bien si la permutación es primitiva cuatro símbolos siempre hay unicidad ¿es cierto? no justamente bueno que este que pones esa pregunta ¿cómo te llamas? la idea es que justamente ¿cómo construyes algo que no es únicamente ergódico? sí la idea es que me voy para acá lo voy aquí a dibujar en la gráfica y después me genero un lazo aquí me quedo ahí encadenado y regreso o sea no importa que el diagrama este sea transitivo puedes tener exacto justamente en esta parte pero bueno ese es un lazo la cosa es que puede ocurrir ese fenómeno si en esta gráfica que tengo de 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 las que puedan ocurrir hay lazos y y no sólo eso sino poner esta en la expansión esta matriz y después colocarle esta otra sí entonces ese camino justamente te da algo que no vaya a ser únicamente ergódico la existencia de lazos es básicamente que uno en dimensión 3 y 2 pues las gráficas se hacen más chiquitas ahí no hay lazos entonces uno no puede hacer este truco de andarse enredando en algún loop ahí en la gráfica porque ahí no hay lazos en 2 y 3 no conozco la prueba en realidad bueno, la prueba de 2 es la unicidad ergódica para rotaciones del círculo para rotaciones racionales, sí sí, rotación ok y si no, como tienes más intervalos pues este diagrama se desconecta y entonces ahí es más fácil todavía, ¿no? sí, exacto se desconecta, de hecho a partir de 4 creo que hay dos componentes creo que ahí dice y este y creo que el hecho fundamental es que en cada una de las componentes puedas agarrarte los lazos estos porque si vemos la acción de Rusia está definida en que te quedes en una clase todo el tiempo o sea, fijas una clase el shift que es fijas la clase la gráfica o la componente de la gráfica y después vas cambiando este, con las matrices este, los tamaños de los de las longitudes de los intervalos pero siempre te quedas en la misma pero el hecho de que haya no unicidad ergódica es que pues existen esos lazos no es tanto que sea disconecta yo creo, ¿eh? tal vez me esté equivocando pero 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 sí es es eso y otra pregunta cuando tienes unicidad que es que estoy pensando cuando tienes unicidad pues al final lo que estás aplicando es este una matriz primitiva, ¿no? y entonces tienes una como convergencia exponencial ah, eso ya no ya no o sea, porque si si digamos, si lo ves como aplicar una matriz primitiva a un vector que será como un vector de longitud o algo así pues tendrías en el digamos en el proyectivo una convergencia exponencialmente rápida al invariante ay, ay, ay en la distancia proyectiva por ejemplo o en la que tú quieras, ¿no? me pregunto si eso tiene o sea si puedes tener en algún caso de los que se salen de este contexto una una convergencia que no sea exponencial y si fuera así ¿qué implicaciones tendría en las medidas en la medida invariante única? o sea, no sé si esa convergencia quiere decir que la medida es este tiene alguna propiedad ¿no? de mixing muy débil o no tengo idea sí eso sí no no sé no sabía decirte porque no no me he puesto a pensar en eso de de cómo es la convergencia y si esto en realidad también da pie a la felicidad ergódica o decir algo o decir algo de las medidas sí, sí, no sé como que si tú crees que no tengo ninguna pero bueno ok, no más tenía esas curiosidades gracias no, gracias sí yo también tengo dudas pero primero me quedé pensando en la pregunta de Gallo porque o sea aquí o sea típicamente la verdad no conozco las pruebas de de que típicamente tienes mezclante débil no sé si ahí tenga que ver la rapidez con la que convergen la verdad no sé no, la verdad tampoco lo sé pero me parece que es que yo me acuerdo muy vagamente de todas esas cosas y me acuerdo que en un momento había una para para tratar sobre la sobre el mixing débil hacían una especie de aceleración del de la inducción de Rosy algo así y si se podía es que entonces había algo así había una o sea como que me acuerdo que había una relación entre esta rapidez y el y el y el mixing de la medida pero tal vez estoy alucinando es como un sueño que tengo así dejarlo porque hace 30 años que yo escuché esas pláticas ok ok yo si yo tenía o sea mis dudas aquí entonces digamos el típicamente que tienes típicamente unicidad ergódica es fijando fijas el número de intervalos y lo que varía es el tamaño no si y ahí es donde ok este y tú sabes si esta unicidad ergódica del intercambio de intervalos la puedes extraer a a la al flujo ah bueno pero pues yo creo que ajá pues ese es el trabajo que hizo me hizo a ver a ver se tú te la orgullicidad del flujo geodésico es lo que me preguntas no si si entiendo bien pues en realidad así de de principio no 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 sé si hay una conexión la conexión que hay es con foliaciones de la superficie eso es la conexión que hay con las superficies de transnación eso hay que las foliaciones este tú la puedas puedes dar una métrica y estirar las hojas para que sean geodésicas las hojas tener hojas geodésicas que es lo que hace una foliación eso pues es lo único que puede decir pero según yo no te estás fijando en todo el flujo geodésico sino en ciertos órbitas y órbitas además muy especiales porque no tienes que tener órbitas cerradas y no tienes que tener componentes de revo o cosas que espiralen en componentes cerradas o sea las foliaciones si son muy especiales y las laminaciones si no creo que uses si desconozco de hecho algo que debería saber es la prueba de esta de ergodigida del flujo geodésico ok hay unos si yo las que he visto es la de los por ciclos pero ahí ahí son siempre únicamente ergódicos pero bueno y mi otra pregunta es o sea no sé si conozcas las cadenas de Markov pero la verdad es que la dinámica es muy muy diferente pero como que hay varias cosas como que el uso de matrices como que es similar es aunque las o sea como que es muy las técnicas son muy diferentes pero como que en cadenas de Markov la como que si tú das la matriz que el vector inicial queda determinado aquí aquí me daría la impresión que si tú das la secuencia de matrices dada por la inducción de Rossi tú sabes si el pi queda determinado o puede haber diferentes pis para dada una los pisos los que están justamente en la grafiquita aquí solo pueden ser esto es una cantidad finita o sea en realidad si tú me das la secuencia de de matrices que o sea o sea aquí como que vienes al revés tienes el intercambio de intervalos y construyes con inducción de Rossi el pi y una secuencia de matrices y esto te determina el intercambio de intervalos hasta conjugación ergodica conjugación tecológica pero ahora imagínate que no te doy el pi solo te doy la secuencia de matrices podrías tener diferentes pis o o era o sea yo ya tengo la secuencia o sea no me estás dando las las elementales estas matrices elementales y un producto aleatorio de esas ajá ah fíjate no no había pensado en eso bueno ok si tal vez está está padre eso fijarla a ver a ver es un sistema ya 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 entendí sí no creo que sí lo prueba justamente en el artículo este que el cof y lo que le llama ajá es esto es que un sistema bueno luego te lo paso pero que un sistema sea un nexo aquí lo tengo porque lo que él prueba es algo más general y es que tenga un sistema simplicial que satisfaga de ser un sistema simplicial es eso sí bueno hay algo que se llama sistema simplicial y es que justamente el hecho de que 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 tenga que viajar por todas las partes de la matriz que la matriz aparezca varias veces y entonces eso implica que es este normal sí creo bueno te paso el artículo pero sí aquí dice un proceso simplicial en el que no hay una colección este aislada de vértices en los bloques de inicio y término entonces el proceso es conexo eso es como la definición de que algo es conexo que siempre este puede decir del proceso inicial al final de cualquiera de los estados y todo proceso simplicial ese conexo es normal o sea es únicamente el guay ok si entonces si no estás utilizando ahí las preguntas ese es el tu caso ok se puede finalizar esto bueno si te paso el artículo donde está la prueba sí gracias 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 por tu charla y si un día andas en México nos avisas sí no pues gracias a ustedes por ahorita soportar que no no digo las cosas muy bien gracias espero que haya sido claro no sé un poquito gracias pues muchas gracias a Andrés por la charla este y pues nos estamos escuchando la próxima semana mañana perdón la próxima semana ahora si es a las cuatro tenemos que decidir todavía un poco sobre logística para ver si va presencial o va en Zoom pero probablemente vaya presencial bueno y si es en Zoom pues ojalá Andrés nos pueda acompañar aunque le toque las 11 de la noche va va que bueno bueno un poco